Hola, buenas a todos, soy Spanyskiller y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la review de Alexis Manos de Match La primera review de un Manos de Match del Mundial que os voy a traer a este canal Para los que no lo sepáis, deciros que si tenéis a este jugador o a cualquiera de los otros que han salido Manos de Match en el Ultimate Team del Mundial Los stats se convierten a los dos mismos que tiene el Manos de Match fuera del Ultimate Team del Mundial Vamos ya a ver los stats in game de Alexis Los mejores son 90 de control de balón, 90 de efecto, 91 de regate, 91 de definición, 92 de tiro lejano, 94 de potencia de tiro, 92 de voleas, 93 de aceleración, 97 de agilidad, 92 de equilibrio y 92 de anticipación Vamos a ver ahora unos cuantos clips en los que valoramos si los stats in game y mejor dicho de la carta de Alexis merecen la pena por lo mostrado en el campo 90 de ritmo es un jugador que lo notas muy muy rápido y además con una agilidad bastante buena que luego vamos a hablar de ello Pero en cuanto al ritmo a secas digamos, si que es un jugador que lo notas ya os digo bastante rápido y que perfectamente puede correr 90 88 de tiro, 88 de tiro, yo creo que digamos aquí es donde un poco se columpia esta carta Porque no creo que... para mí un jugador con 88 de tiro debe tener un lanzamiento a puerta más fiable que el de Alexis No digo que Alexis tenga un mal tiro, pero no es tan fiable ni tan preciso ni tan potente Bueno potente quizás, pero no tan preciso ni tan fiable como alguien que tiene 88 de tiro Porque ahí nos metemos en jugadores, algunos tots que tienen un tiro espectacular Y no creo que Alexis esté a ese nivel, sobre todo desde lejos, desde cerca sí es verdad que define bastante bien Pero desde lejos la verdad es que le falta algo para tener ese 88 Luego 80 de pase, que tiene un pase normal, como la mayoría de jugadores de Ultimate Team Así preciso tal, falla poco, pero ya está, poco más no le puedes pedir que tenga un pase distinto al resto Luego 89 de regate, que para mí es... lo que esconde esta carta Para mí es muy parecido a Messi, regateando sobre todo en carrera Estando parado sí es verdad que Messi, la agilidad que tiene Messi Y la arrancada no la tiene ningún jugador del juego para mí Pero en carrera ese manejo de balón, ese llevarlo siempre pegado al pie Y poder ir de un lado para otro sin perder velocidad Para mí es muy 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 parecido a Messi Luego 57 de defensa, que no importa mucho en este tipo de jugadores que son delanteros Y 69 de cabezazo, que la verdad me ha marcado algún gol de cabeza Uno lo he grabado, que lo habéis visto ahí en la review Así que bueno, pues normal, tampoco es un cabeceador nato Y tenemos ahí los pros y los contras Los pros, el ritmo, ya os digo, es un jugador muy rápido Que pese a tener un regate muy alto, la verdad es que no pierde esa velocidad Que algunos pierden por el control de balón Luego el regate, tiene un regate espectacular, ya os digo Que me recuerda bastante a Messi Al normal, obviamente, no a la versión touch Que eso es ya otro mundo Pero el regate en carrera, cuando vas corriendo y vas cambiando de dirección Sí me recuerda bastante a Messi Estando parado no Pero ya os digo que para mí el regate es lo mejor casi que tiene esta carta junto al ritmo Luego aceptable por alto Me gana bastantes balones teniendo en cuenta su estatura y sus stats de cabezazo Así que yo creo que es aceptable por alto Pero siempre teniendo en cuenta que es aceptable para lo que te puede ofrecer él Es decir, no es lo mismo que Manchukic, por ejemplo, sea aceptable por alto Que lo sea Alexis Pero si Manchukic es aceptable por alto, gana el 90% de los balones Y Alexis no Así que bueno, es aceptable, pero ya os digo No creáis que se le pueden colgar balones para que él los remate y nada de eso Cuatro estrellas de filigranas Que ya sabéis que siempre lo pongo como un pro si las tiene el jugador Y no es tan débil como parece Es cierto que tampoco parece ser Parece que es como Messi o como Neymar Jugadores así muy débiles, muy finitos Que se pueden tumbar fácilmente Alexis tiene bastante equilibrio Tiene 92 de equilibrio Y luego tiene fuerza y agresividad Que ya sabéis que es el combo importante para que un jugador sea difícil de tirar Tiene más de 70 De hecho creo que agresividad tiene 78 por ahí Y lo hace que sea un jugador difícil de tirar Para lo que parece, lo que aparenta el chileno en el campo Así que para mí es un pro importante Con un jugador así, súper ágil y tal Además no sea débil Y luego las contras Sin duda los Warrags Ya sabéis, tiene alto alto En la extensión del mundial Si lo tenéis y tal Tiene alto medio Que yo creo que ahí va a parecer Muchísimo Bueno, muchísimo no Pero va a parecer Mejor jugador de lo que es fuera del Ultimate Team del Mundial Ya sabéis Como os dije al principio del vídeo Que los Esta misma carta Que le estoy haciendo review La tenéis en el juego del Mundial Si os ha tocado en algún sobre O si no, pues Si os toca en un futuro Pues lo vais a tener ya Con esta media de 85 y tal Lo que no cambia es la posición La posición se queda igual que la que le tenga en el Mundial Por ejemplo Neymar El Manos de Match es MCO Y la carta del Mundial subió 88 O los mismos estas que el Manos de Match Pero en medio izquierdo Como iba diciendo Contras Los Warrags Tiene alto alto En la extensión del Mundial Tiene alto medio Que yo creo que es lo que mejor le viene a él Pero ese alto alto Siempre es un punto negativo Pese a que Alexis no es el jugador Con alto alto que más baja Yo he tenido a Diego Costa Está ahí jugando de falso 9 En esa misma formación Que habéis visto al principio del vídeo Y la verdad es que a veces Estaba casi en el centro del campo Junto a Xavi Alonso Ahí en el MCD Pero Alexis la verdad es que baja poco Entre comillas Para lo que baja un falso 9 Con alto alto Así que no es Digamos una contra contundente Pero si es verdad que Un delantero con alto alto No es lo ideal Por eso es una contra Igual que las filigranas Es un pro Las vallas a usar o no Siempre son Digamos recursos que tienes de más En un jugador Pues los warrays Si son malos Son puntos que se te pueden venir en contra Aunque no los notes en un principio Luego el tiro Para mi el tiro Que marca en la carta No es como el que muestra En el campo Y por eso No es que tenga un mal tiro Pero digamos que Habrá gente que lo compre Y diga Hostia tiene 88 de tiro Tiene que tener un tiro espectacular Y un poco pues para desengañaros De esa opinión Y bueno pues estos pros Y estas contras Lo hacen merecedor De una nota de 9,2 Rosa el 10 Ya os digo Los warrays y el tiro Lo hace ser un jugador Que no acaba de Estabilizarse Digamos en el sobresaliento Incluso de ganas matrícula de honor Ya os digo Por esas dos cosas Por el tiro Si tuviese menos tiro La carta Pues igual No aparecería en contra Si tendría una nota mayor Pero los warrays Los siguen castigando Y ya os digo Para jugar con Alexis Sobre todo En la formación que yo Lo jugué Es donde los warrays Quizás Quizás se noten más Porque si lo pones de delantero Al fin y al cabo Es delantero Y no va a bajar tanto Así que yo os recomiendo Que lo pongáis Con otro delantero O que incluso Lo pongáis de MCO Antes que de media punta Porque quizás de media punta Baja demasiado Yo lo probé Como habéis visto Al principio del vídeo De falso 9 También lo probé Un partido Con dos delanteros Y otro partido Lo probé de MCO Pues jugué Como diez partidos Con Alexis Uno de MCO Otro de delantero Junto a otro delantero Que creo que fue Vince Ma Ahora mismo No me acuerdo Y luego pues Esa formación de falso 9 Que fue donde jugué La mayoría de los partidos Y bueno pues ya os digo Ya sabéislo siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis el Twitter Por si me queréis hacer Cualquier pregunta O sugerencia Y un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!